Sí, importante porque algunos de ellos, Marlon que regresa hasta hoy, por ahí Freddy no había estado bien en los últimos días, de ahí el esfuerzo del grupo pues me parece bastante aceptable, tuvieron minutos algunos como Edwin Sánchez también, bien por la participación de Brian Paz, de Valdemar Acosta que son jugadores que hacen diferencia, pero contentos con el resultado, yo creo que esto nos deja hasta acá esta etapa y luego pues esperar en el partido de vuelta. Mira, cualquier equipo era Águila, equipo grande de tradición y con buenos jugadores, sabíamos de lo que iba a pasar, teníamos que tratar de hacerlo nuestro y gracias a Dios pues se me da la bendición con fe de meter dos gols, sin faltar el respeto a Águila, a los defensas, tuvimos chance de meter otro gol por lo menos, pero lamentablemente no lo pudimos concretar, contentos, cerramos el año con este partido.